...indicaciones del arquero Ordente, va a buscar Ortiz, ahí está el centro, el cabezazo de Jovi Travesaño, pegó en el Travesaño y se pierde afuera, ha desperdiciado una chance, gigante el tomba, era el empate, lo tuvo Jovi. Y después de aquel cabezazo en el primer tiempo del ecuatoriano, tuvo que pasar casi una hora de juego para que pasara esto, el cabezazo que pega en la parte superior del Travesaño y se va, chance neta de gol, a ver si este cabezazo lo despierta, lo hace reaccionar a Godoy Cruz.